Tío, necesitamos suscriptores Que en realidad no nos van a dar una puta mierda Pero coño, hace ilusión O sea, yo me han inventado los suscriptores desde que hicimos el sorteo de los posters Sí, y a mí Pero ayer cuando se acabó el sorteo me bajaron 200 suscriptores de golpe Puta vida Sí, no sé, a la gente le molan los sorteos mogollón Le molan las cosas ¿Qué cosas? Yo qué sé, las cosas, las cosas en general Yo qué sé, podemos sortear alguna figura de estas ¿Se ha entrado tuyo por alguna vez, hijo de puta? Eso es mío Coño, son mis cosas Y eso es mío Bueno, joder ¿Y esta? Esa, esa es de Tous Coño, Tous ¿Podemos aprovecharnos de él? Hostias, es verdad Vamos a su atención, a ver qué tiene ¿Por qué me pones teniendo por aquí el hijo de puta de este? Coño, unos camoncillos ¿Tú crees que aquí a las chatis... ¿Están usados? Yo creo que sí Entonces yo no Tío, tiene que tener Yagel hasta aquí, macho ¿Qué más podemos coger? Bueno, una de Yagel, pero esa tendría que estar firmada Para que alguien la quisiese Sí, sí, de nada Busca, esto no hay ¿Qué más puede tener aquí, tío? ¿Qué más cogemos? Coño, sus gorras, que tiene 20.000 ¿Se acuerdan? ¿Qué más con anteozco? ¿Qué más coincidir? No son gorras, tío. Son 20.000 suscriptores. ¡Me da, güey! Y aquí está la gorra. Y aquí está Tous. Creo que se la he robado. ¡Pero es imbécil! ¿Por qué se ha su gorra delante suya? Que da igual. Si es un sketch, si lo grabó él. No me da. Si queréis esta gorra de Angry Bird, hoy es 27. El 6 tendréis que estar suscritos y haber escrito en comentarios por qué queréis esta gorra. Entonces entraréis en el sorteo porque solo hay una gorra y espero que contestéis más de uno. En una semana sabremos quién se lleva. La gorra de Tous. Probablemente esto sea el inicio de una sección que cada vez irá denigrándose más, que se va a llamar sorteos de la mierda. Y cada vez sortearé cosas bastante más absurdas, probablemente nunca mías. ¿Qué me vas a dar la próxima vez? Unos canzoncillos miosos con zurraspas. A lo mejor acaba la sección en este vídeo porque como el nivel es de canzoncillos con zurraspas de dios de Twitter, estamos jodidos. ¡Mierda milagrosa!